Uuuuua, muaa, muaaay, buenos días mundos, madre mia, hoy por fin ha llegado el día chicos, llevo toda la semana haciendo dieta, esperando que llegue este día para comerme una pedazo de pizza, madre mia, o sea, a ver, de verdad, o sea, tengo muchas ganas de comer comida basura, llevo no se cuanto tiempo ya con dieta, ahora comiendo bien, comiendo salas, cosas de esas, y de vez en cuando pues me permito un capillito, y hoy ha llegado el día, voy para allá, el monopoli, que tal compañero, como está monopoli? Buenos días, buenos días Bienvenido compañero, bienvenido a mi casa ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro ¡Pero contentísimo! Compañero, así déjame poner el reto de like ¡Padre, me lo poní, voy a hacer el reto de like! ¡Cállate mucho de esta vez, porque tenemos que ganar el reto de 15.000 likes Y a todo el mundo está suscrito, porque si lo hagamos tendrán pizza gratis ¡En serio, bueno pues chicos, si lo hagamos rebetamos, tenéis reto de 15.000 likes Porque si lo hagamos al reto de 15.000 likes tendréis pizza gratis Madre mía, ¿cómo volaría eso Monopoly, tío? Ojalá, tío Hablando de pizza, Monopoly, hoy me voy a pedir una pedaza de pizza, compadre Que estoy en mi día de saltarme ¡Esas pizzas, otra vez, sí! ¡Con piña, compañero! ¡Dios mío! Compañero, tengo muy buenas noticias para ti Porque he hecho un contrato con una pizzería ¿Has hecho un contrato con una pizzería, Monopoly? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres, compañero? ¡Efectivamente! He hecho un contrato con la pizzería de Five Night Freddy ¿Con la pizzería de enfrente con la de Freddy? O sea, esta de aquí ¡Efectivamente! Tengo una muy buena noticia, compañero Masi ¡Qué buena noticia, Monopoly! ¡Cuéntame! Ven por aquí, sígueme Vale, te sigo, te sigo, te sigo Pero espérate, yo antes que nada quería ir a pedir una pizza, compañero ¿No puedo o qué? No, ahora mismo no hay nadie ¿Por qué me he ocupado de eso? ¡Has matado a ese animatránico! ¡No! ¡No! De eso te vas a ocupar ¿Qué has hecho con los animatrónicos? ¿Qué? ¡Sí! ¡Yahoo! ¡Bienvenido a la ruleta de los animatrónicos! ¿Las ruletas? ¡No me digas que hay dentro de los animatrónicos! ¡Yahoo! ¡Sí! Y si acabas con ellos, ¿sabes qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Que tendrás pizza gratis infinita! ¡Pizza gratis infinita! ¿Mucha pizza? ¡Muchísima! ¡Cuánta pizza! A ver, enséñame toda esa pizza, compañero ¡Toda esa pizza! ¿Quieres verlas? ¡Sí! ¡Toda la pizza! ¡Sí! ¡Quiero ver que eso es verdad! ¡Dame pizza y tira la pizza! o sea madre mía chaval como mola vale, vale, perfecto, perfecto vale, entonces, a ver o sea, has secuestrado a los animatronios que los has metido ahí dentro o como va eso? a ver, te voy a contar la verdad los animatronios que están aquí son todos esos animatronios que han hecho cosas malas así que no te sientas mal si acabas con ellos ah, vale, y si los destrozo se resetearán y serán buenos, no? efectivamente y además conseguirás pizza gratis vale, amigo, vale entonces, a ver, que yo me entere tú que has calcado los animatrónicos para resetear los que vuelan a ser buenos animatrónicos y sin más si me darás pizza gratis efectivamente, ese es el premio me mola mucho, pero espérate, un momento Monopoly y por qué lo tocase yo, por qué no lo haces tú porque si no, no es divertido y quiero divertirme puedes morir, o no vale, vale, bueno, acepto tu propuesta, compañero me tengo que colocar aquí como siempre, no? efectivamente y agarro el arco y lo que sea y un arco con 64 flechas, vale a ver, eh, vale, yo disparo al color y todas esas cosas, no? pero, y si disparo dos veces al mismo color, que pasa? pues, que te quedas sin pizza no puede ser, como va a quedar sin pizza tío, yo quiero pizza, por favor, Monopoly bueno, ahí voy pues eso es, no te equivoques voy a disparar mi primera flecha bueno chicos, voy a ver a cual tiro, voy a intentar tirar la naranja ahí voy heeeey al naranja vale, le ha caído en el naranja, venga, hay que abrir la puerta naranja ya sabes, Monopoly, tienes que romper la puerta romper la puerta naranja quien será? intenta adivinarlo a ver, es que son siete puertas puede ser cualquier animatronico, no sé quién puede ser chica, a lo mejor o sea yo, 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 yo como pega pero si es Freddy, Freddy animatronico hola Freddy, que tal? un momento, Freddy, antes de que me pegue vamos a la pizzeria, que quiero hablar contigo Freddy, pero, Freddy, Freddy Freddy, quita para allá Freddy, un momento, un momento tengo un problema, tengo un problema a ver, Freddy, hola Freddy, soy yo que tal, compañero, oye, que a ver, como explicártelo, vale? o sea no me pegue, yo no soy mala persona, vengo a arcepearte, vale, Freddy, a ver, la cosa es la siguiente tú no puedes ir pegando a la gente con esas garras ahí de oso que tienes, que es que quitas mucho que he hecho, si me das dos golpes seguidos me vas a matar, mira ahí detrás el monopoliente quiere salvar, él quiere hacer que tu pizzeria sea mejor y que la gente te quiera así que lo siento Freddy, toca acabar contigo, vale? y luego lo voy a hacer con tus amigos, tus compañeros animatronicos bueno ahí voy, ahí voy uuuh, que viene, que viene no, 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 uuh, madre mía, menos mal menos mal, oh, madre mía, perfecto uy, casi, a que son duros de roer son muy difíciles de matar o sea, pero monopólico, padre, como quieres que acabe yo con todos esos animatronicos que es muy complicado es Masi el super platanuki si, ese soy yo vale, bueno, venga, vamos a por el segundo animatronico, vale, voy a intentar tirar a otro, venga, a ver, al amarillo uy, casi se fue muy alto, no, vale, no pasa nada lo bajo un poquito más, eeeey uy, 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 uy no, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada eeeey no, mas abajo, mas abajo eeeey acabas de perder un día de pizza infinito ahí está bien, al amarillo, no, aquí nadie recuerda nada, no sé de que me estás hablando, eh a ver, ee, ee, ee vaya, vaya, parece que quieres jugar conmigo no, ahí no ha pasado nada, mira, mira, mira en el amarillo claro que si, venga, sigue así ee, chica, hola, chica hola, mira, es que he hablado con tu amigo Freddy, ahora vengo a resetearos, soy buena persona soy Masi, es que, como que pero chica, ah, eeeey pero, por qué, pero tú, por qué, venga, pero chica, pero, que te voy a dar con la espada, eh entran en razón, te voy a resetear la cabeza, eh, toma venga, y te voy a dar otra vez venga, a la tres, una, dos y PAM ahí está, vale, perfecto, ya está contento, ya acabo con otro animatrónico, ya van dos nos quedan cinco animatrónicos o sea, que si, y mas te vale terminarlo rápido, si no te quedas sin pizza y una pregunta, Monopoly y como has hecho para meter a todos los animatrónicos en las cajas estas, o sea con mucha paciencia bueno, bueno, ahí voy, venga al rojo, ahí voy eeeey que no llego, que no llego, Julio que no llego, eeeey al verde, le he dado al verde, no le he dado al verde, al verde vale, que, que pues sabe el verde que será, que será, y tantas, no tengo ni idea no tengo ni idea, es que animatrónico hay que ser verde o sea, no, no caigo ahora mismo y sobre, eh, Balloon Boy hola Balloon Boy que tal, oye Balloon Boy, eh, lo siento ya se que eres un niño y tal, pero, a ver es que, las cosas han salido un poco de madre y quiero pizza gratis, seguro que tu también quieres pizza gratis mira, si te dejas matar sin hacerte daño y cosas de esas, vale pues te daré pizza, que te parece, eh, Balloon Boy Balloon Boy, pero hazme caso pues te mato toma, adiós, venga, ahora pesado hasta luego chico globo 4 animatrónicos, vale, ahí voy venga, al rojo, tengo que apuntar al rojo, tengo que apuntar al rojo eh, no, Dios mío vaya, vaya, parece ser que se repitió un día menos de pizza no, 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 ahí está al rojo bien ahí está es Foxy, hola Foxy un momento, Foxy, Foxy, que, eh, mira vamos a hablar en mi casa, oye, tu no eras el más único chico de la Majo que siempre venía a hablar conmigo eh, yo también, tenía ganas de hablar contigo papá, yo no, mira, vete pa' aquí, yo estoy aquí ah, pringado, no puedes entrar oye Foxy, sería una pena, vale que alguien te entrase por encima, vale y te caíse por la espalda y PAM y te matase, compañero, que quiero que haces lo que va a pasar un momento, es que no ha entrado, tío, que se me ha cerrado la puerta a la cara, bueno, voy pa' allá, voy pa' allá ahí voy, a las tres, una dos y tres, PAM pero, madre mía vaya, vaya to' llena que metía el Foxy chaval, vale, venga los últimos tres, madre mía chaval, oye Manopoli, creo que este arco está como trucado, eh, o sea llévela voy a intentar disparar ahí bien a ver no, no es que no tiene sentido lo he movido más para la izquierda, pero tú, 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 o sea, en serio que lo estoy moviendo más para la izquierda ahí pero mira eso, fallo más que Vinicius, tío ¿quién es? ¿quién será? es que, fíjate tú, es que quedaron dos, justo, justo, entre los dos bloques ¿sabes? o sea bueno, venga, ábrese ya, ábrese ya, compañero ¿quién será? ¿quién será? a ver, venga, ábrelo, estáis preparados, estáis preparados ¿qué estáis detrás? es Puppet vale, vale, lo siento Puppet a ver, yo contigo no me lo hago casi nunca pero bueno, yo te voy a matar así, con el arco no quiero que te acerques, compañero, es una marioneta fuera, fuera cuidado, no te has hecho Puppet vale, ahí voy, ahí voy, me quedando vale, el azul y el morado, el azul y el morado eeeey casi, yahoo no sé, creo, creo que es como viento fuera, fuera broma, es que no estoy disputando más para la izquierda y sin igual, al moradito y ahí está ostras, Pedrín este es, este es, ¿cómo se llama? SPILLTRAP lo, lo siento, compañero, a ver sé que tú das mucho miedo, pero a ver, no te vas a escribir, vale echar a culpa al hombre que hay detrás yo solo estoy cumpliendo con mi deber, quiero pizza gratis no, mi espada, tira la espada tira la espada, corre, 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 corre lo tengo, lo tengo, lo tengo lo siento, adiós, espíritra, lo siento, adiós, compañero, adiós, adiós, pan hasta luego esto me quedaría solo un animatronico, vamos chicos lo voy a conseguir, lo voy a conseguir madre mía, la ruleta animatronico es en Minecraft, como mola vale, me queda el azul, ahí voy eeeey, Dios mío esto está muy torcido, de verdad ahí está, eh, ahí está, le dios ahí es el último, ¿quién será? vale, perfecto, venga, aquí será el último a ver, por descarte es Bonnie, tiene que ser Bonnie ahí está, hola Bonnie, oye que eres el último animatronico de todos, ¿vale? quiero decirte que, que te espera una pizza y ahora quiero una pizza, compañero pero deja de pegarme, deja de pegarme, pero porque te enojas tanto Bonnie, mira toda pan, peca peca ahí está bien, lo conseguí ahora quiero mi pizza gratis muy bien, pero como fallaste tres veces toma, este es tu premio pero no, 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 pero lo fallé porque el arco estaba mal mentira tiene que saber jugar con los problemas mi pizza, quiero mi pizza le doy una más mi pizza una más dame toda la pizza no, te mato, eh me doy ven aquí Monopoly, ven aquí maldito seas Monopoly mami, hemos jugado chicos a la ruleta de animatronico de Final Freddy en Minecraft check it out